Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Maki se molesta con Pato por sus alianzas con Sudekei y Guardianes. La competencia sigue y los ánimos de los participantes están cada vez más. Se enfrentarán los tres equipos en el circuito de balance. Claramente se ve que Pato apoya al equipo rojo, acercándole a Sudekei y dándole gritos de aliento en lugar de apoyar a sus compañeros de leyendas. Incluso en sus declaraciones deja muy claro que le gustaría que ojalá pudieran eliminar a alguien del equipo azul. La reacción de Maki no se hizo esperar, pues no le parece que Pato tenga esa especie de alianzas con los Guardianes. A mí lo que no me gusta es este tipo de alianza graciosa con los rojos, dijo Maki. Recordemos que Pato Araujo se ha caracterizado en sus participaciones en Hexatlón México por ser un elemento polémico. Siempre se ha visto envuelto en discusiones y debates debido a su temperamento y a sus reacciones explosivas cuando se enoja. En la temporada pasada tuvo varios enfrentamientos con el equipo rival e incluso llegó a los golpes con Keno Martel después de un partido de Hexaval. Pero no solo el equipo contrario ha tenido roces con Pato, pues en alguna ocasión durante la temporada pasada de Hexatlón señaló a Eliud Pulido de una traición y se llevó en el mismo pleito a Aristio Cazares, ambos integrantes de su mismo equipo. Ahora Pato regresó en el equipo de leyendas a Hexatlón México y el actual campeón de la competencia sigue dando de qué hablar. Y es que sin duda es uno de los competidores más fuertes y queridos del programa, pero también se ha ganado el odio de un sector público por su explosividad y su carácter fuerte que ha salido a reducir durante la competencia.